El Consejo Nacional Electoral negó la entrega de formularios para la revocatoria del mandato al presidente de la República, Guillermo Lazo, por incumplir requisitos legales y por no presentar pruebas que sustenten el supuesto incumplimiento del plan de gobierno. Con cuatro votos a favor y una abstención, el Consejo Nacional Electoral resolvió negar el pedido de revocatoria de mandato en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. La decisión se basa en un informe jurídico que concluye que las pruebas presentadas por la solicitante no incluyen la justificación necesaria que demuestre el incumplimiento de funciones, por lo que no se configura la causal, según la presidenta del CNE, Diana Tamahint. En el análisis se destacó que el plan de trabajo del gobierno está previsto para cumplirse en un periodo de cuatro años que por ley está estructurado en un programa plurianual. El trámite fue solicitado por Kerli Carvajal Ordóñez, quien se identifica como presidenta de la Coordinadora Popular por la revocatoria. Según el organismo electoral, ella no enlista a los miembros de este colectivo ni entrega un documento que la certifique en ese cargo. Además, el pleno del CNE, por sugerencia de la Dirección de Asesoría Jurídica, también rechazó la solicitud de formularios para la revocatoria de mandato del vicepresidente Alfredo Borrero. El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, señaló que luego de ser presentados los descargos respectivos ante el Consejo Nacional Electoral, esta institución resolvió negar la entrega de formularios que permite iniciar la recolección de firmas para el proceso de revocatoria del mandato. Jorge Sely, Telerama Noticias. ¡Gracias!